Muy buenos días. Gracias al doctor. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Raúl. Es importantísimo tratar este tema porque es algo que es muy normal ver en la sociedad. El hecho de tener el pie plano o tener el pie curvo, ¿no? Sí. Ahora, pero existe... Es cabo, es cabo la... Cabo. Cabo. Cabo es la palabra correcta. Cabo como cavidad. Ah. Como una cavidad. O con cabo o con curvo también. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema en este sentido de tener el pie plano? ¿O qué es lo ideal en una persona? ¿Tener el pie plano o tener el pie cabo? O sea, hay tres condiciones que podemos ver en los extremos de la configuración, en la arquitectura de la bóveda plantar. El pie plano, cuando todas las estructuras han cedido o están muy laxas o son muy flexibles y permiten el aplanamiento del arco pactar. O sea, uno no nace así, doctor. Uno se va aplanando entonces con el pie. Muchas veces, muchas veces la actividad que tenemos en la primera infancia al pisar descalzo, al permitir que el pie tome fuerza, haga ejercicio, se ejercite y se fortalezca su músculo, permite una buena estructura de la bóveda plantar. Correcto. Esa es una de las causales, pero también puede ser algo congénito, algo innato en la persona como la laxitud en la gente que tiene además de escoliosis puede presentar pie plano. Hay articulaciones que de por sí vienen un poco rígidas o hay músculos que tienen una desproporción en su funcionamiento y van a permitir que al no trabajar bien estos músculos, permiten que los otros músculos que trabajen bien favorezcan la deformidad, sobre todo en el pie cabo. Doctor, una consulta súper rápida antes de entrar al pie cabo. Dicen que las personas que tienen el pie plano no tienen estabilidad, no pueden correr bien, se caen, son propensas a atropelarse a cada momento. Le voy a decir desde mi experiencia, dicen que toda regla tiene una excepción. No sé si será mi caso, yo soy pie plano, yo jugué fútbol y yo era uno de los más rápidos y yo de hecho, no, no, no es por echarme flores, sino que es para entrar un poco más en materia, no, no, no es por alabarme, pero era uno de los más rápidos y yo decía, bueno, pero yo soy pie plano. Y se dijeron, bro, ¿qué pasó? No es que no tengo estabilidad, de hecho sí tengo mucha estabilidad. Entonces, ¿qué, qué? Y hay muchos pacientes, hay muchas personas con pie plano o pie cabo subdiagnosticados porque no tienen tampoco síntomas, son enfermedades o condiciones asintomáticas, subclínicas. Cuando el pie está muy plano, cuando el pie permite este aplanamiento, hay un momento en el que este aplanamiento fatiga, lastima e inflama las inserciones, por ejemplo, de la fascia plantar, aquí en la punta del calcáneo. Esa inflamación constante puede provocar en un futuro, en mucho tiempo, el espolón calcáneo o solo una talalgia. ¿Puede volver a hacer esa acción, doctor? Sí. Mira, cuando hacen esa acción, y es verdad, porque no sé si tú has visto, José Luis, que hay personas que tienen el zapato con la parte del talón así bien gastado de un lado. Ah, claro. Y por lo general gastan... La zapatilla la tiene, pero casi... La región posterior y externa del taco del zapato. Esa es la que más gastan las personas con el pie plano, y sobre todo si es un pie plano muy flexible. El pie hace esto. Y las mujeres, por ejemplo, que tienen pie plano, que quieren ponerse tacos y esas cosas. Mejor aún, pero no el taco puntiagudo, un taco magnolia. ¿Cómo un taco magnolia? El taco magnolia es un taco alto, pero ancho también, estable. El taco ancho, el taco estable, permite... No es el finito que se mete hasta por las rejillas. Ese taco estable permite que el pie, al asentarse, tome esta posición. O sea, si es bueno que las mujeres usen tacos cuando son pie plano, doctor. Cuando son pie plano y también cuando son pie calo, se recomienda un zapato con talón elevado. El pie sobre el talón elevado permite una relajación del acoplantar. Ya le quita este movimiento vicioso de aplanamiento y torsión que puede provocar dolor. ¿Cuál es el... Doc, y este taco, te presento, Emiliana Valdez. Emiliana Valdez. ¿Cómo está, doctor? A ver, yo soy como la modelo. Sí, exactamente. ¿Tú tienes pie plano o pie normal? No, pie normal. ¿Y eso puedo utilizar? Más adelante. ¿Ahí está bien? ¿Quiere que modele? Sí, no, pero el zapato. Esos zapatos de taco, por ejemplo, pueden ayudar a una mujer para que... Ya, este es un zapato. Míralo, míralo, para que pueda ver el taco. Eso. No, este es un calzado para uso... O sea, eso no va a ayudar en nada. No tiene ninguna indicación. Si es una persona sana, no le molesta. Si es una persona con problemas de pie plano, podría causar una molestia también. ¿Cuáles son las afectaciones de una persona que tiene pie plano? Ya. La persona con pie plano, si es que tiene buen peso, si es que tiene buena actividad física, que mantenga los músculos en una condición de... Con una fuerza suficiente que le dé estructura y soporte al arco del pie, no tiene mayor problema. ¿Qué? Con el pasar de los años, con la obesidad, la actividad constante con zapato plano, va a permitir que este pie, al hacer este movimiento vicioso constante toda su vida, de manera cíclica, sobre todo los corredores, la gente que hace crossfit, un tiempo se puso muy de moda el cangu, y todas estas pacientes vinieron con dolor en las rodillas. ¿Y por qué el dolor en las rodillas? Porque el momento que el pie pisa, se aplana, genera indirectamente una torsión en toda la pierna. Claro, y es como lo hace hacia afuera. Esta torsión en toda la pierna favorece un mecanismo vicioso de aplanamiento y torsión. Aplanamiento y torsión. Este aplanamiento y torsión fatiga, lastima, inflama... Los cartílagos. ...músculos y tendones que se insertan por debajo de la rodilla, como los isquiotibiales en la pata de ganso, su inserción o su transición de tendón a músculo, aquí en esta región también, y muchas veces estas pacientes con pie plano flexible o con una actividad muy constante de aplanamiento y torsión, vienen con dolor en las rodillas, abajo de la rodilla y arriba de la rodilla. Y el dolor no está dentro de la rodilla en estas pacientes. Por lo menos 3 de cada 10 pacientes con dolor de rodillas es por ello. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ir cerrando, doctor? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que tienen pie? Comprase la plantilla. A ver, primero diagnosticarlos. Si es que es doloroso, si es que es limitante, si es que notan ese desgaste en el calzado, acudir al especialista para que, de acuerdo a su diagnóstico, a su grado de aplanamiento o de pie cabo, determine cuál es el tratamiento a seguir. Cinco recomendaciones o tips clásicos. El uno, mantener peso bajo o el peso ideal. Evitar cargar objetos pesados o empujar objetos pesados que le impriman más trabajo de aplanamiento y torsión al momento de la carga. Segundo, disminuir caminatas por lo menos 3 semanas en las personas que tienen mucho dolor por pie plano o pie cabo para que se desinflame esta región. Tercero, jamás usar zapatos planos, zapatos flexibles. Ese zapato las flata. No usar ese zapato. Ese zapato favorece o es más compenso hacer el aplanamiento y torsión. Esas chiquiletas o zapatillas. Prohibido. Ya hay zapatillas y las tenemos que tienen el talón elevado, incluso tienen un arco plantar genérico, sin medidas, pero bien y útil para las personas que no tienen mayores síntomas y los pueden usar en casa a diario o para salir los zapatos. Para salir se recomienda que sean altos atrás, incluso los zapatos en casa, que sean altos atrás. La idea, como comenté, que sea el talón elevado para relajar el arco plantar. Y peor andar sin zapatos en la casa. Claro, no. Y como quinto punto, plantillas personalizadas. Plantillas hechas con medidas. Actualmente medimos las plantillas así como se miden los lentes. Va a estas casas ortopédicas donde hacen estos procedimientos. Hacen una medición en gramos por milímetro cuadrado, cómo se distribuye el peso. Traje una foto que estaba mostrando más o menos esa distribución. Y según la distribución, en gramos por milímetro cuadrado el peso, de manera dinámica, o sea, comparando cuánto tiene... Cuánto tiene de deformidad y cómo se distribuye la carga cuando no pisa. Y cómo se distribuye la carga al final de la pisada, cuando una pierna se eleva y la otra mantiene todo el peso del pie. Según esta desproporción, según esta degradación del arco plantar, se diseña una corrección en la plantilla, que lo hace la computadora, el software, a través de la... Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Como siempre, un verdadero gusto. Te desea mariscos.